Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecitos Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecitos Raid Max, el máximo avance para matar cucarachas Su poderosa fórmula con Ultec, mata rápidamente Ultec, crea una capa de acción prolongada Que sigue matando durante 3 semanas, sin volver a rociar Compruébelo, Raid Max, mata y sigue matando Pastilla Pato Pulipic con aroma, limpia y desinfecta su sanitario Dejando en cada descarga un agradable aroma a limpio Pastilla Pato Pulipic con aroma, extermina los gérmenes 1, 4, 7, cuesta menos 1, 4, 7, a todo el mundo Lo marco porque cuesta menos El 1, 4, 7, cuesta menos Cuesta menos 1, 4, 7, cuesta menos 1, 4, 7, a todo el mundo Cuesta menos 1, 4, 7, también 1, 4, 7, cuesta menos Lo importante es que cuesta menos 1, 4, 7, cuesta menos Salvadoreño, gracias por el apoyo recibido Su preferencia demuestra que conservamos su confianza en la gestión equilibrada y eficaz del PCN En la asamblea legislativa como diputado daré toda mi capacidad y experiencia para generar gobernabilidad y seguridad ciudadana Rescatemos el verdadero nacionalismo El 12 de marzo confirmemos nuestro triunfo Vota PCN Amistad es compartir Compartamos este martes a las 8.30pm en Canal 21 Martes de Suspenso Dos mujeres contra el crimen Igual que tu esposa y tus hijos Yo en tu lugar no gastaría tanto dinero porque el hombre a quien se lo robaste lo quiere recuperar Pero que te pasa Este es un asesinato Compartamos juntos las mejores películas en Canal 21 Adiós Adiós